Buenos días y bienvenidos a nuestro Open House en Kissimmee. Mi nombre es Ralph Carrion y estoy en el área de Kissimmee, Pleasant Hill Road, 34746. En el día de hoy tenemos un Open House hasta las 4 de la tarde. Excelente propiedad, 2606 de Squirt Feet, 4 cuartos de baño, 2200 Brownlee Oak Circle. ¿Qué les puedo decir? Hay mucha información que darle. Vengan para acá, hasta las 4 de la tarde, 407-572-1266. ¿Quieren vender? Llámeme, le doy un número correcto para que ustedes puedan vender y podamos conseguir su casa de sus sueños. Esperamos su llamada. Gracias.